Desde que el ser humano se hizo sedentario y comenzó a organizarse en sociedad, las enfermedades han estado presentes. A medida que la población mundial fue creciendo y domesticando animales para su consumo, se originaron brotes de diversas enfermedades, las cuales se fueron expandiendo y mutando, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. Cuando una enfermedad se propaga activamente, es decir, que el brote se descontrola, haciendo crecer el número de casos en un área geográfica concreta, se le llamó pandemia. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia de la humanidad. A continuación las más emblemáticas. Peste de Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. Ocurrió del 541 al 549 y fue recurrente hasta el año 750 en algunos puertos del Imperio Vicentino, expandiéndose por Constantinopla y cobrando 4 millones de víctimas. Peste negra o bubónica. Ocurrió a mediados del siglo XIV entre 1346 y 1353. Aunque aún existen algunos brotes activos, se convirtió en una de las mayores pandemias de la historia debido a la velocidad con la que se propagó, además de que no se conocían a ciencia cierta ni sus causas ni su tratamiento. Esto hizo que la población europea pasara de 80 a 30 millones de personas. Viruela y sarampión. El llamado virus variola y el llamado sarampión, perteneciente a la familia paramixoviridae, se expandieron masivamente en el nuevo mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible a una población con defensas muy bajas frente a las nuevas enfermedades, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. En Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Gripe Española. Influenza H1N1. Esta enfermedad se declaró en 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Estudios recientes han revelado que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Gripe asiática. Registrada por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe A H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, la Organización Mundial de la Salud, o EMS, diseñaba cada año una vacuna destinada a parar los efectos de las mutaciones de la gripe. Gracias a ello se pudo contener, aunque registró un millón de muertos en todo el planeta. Gripe de Hong Kong. A inicios de los 70 y tan solo 20 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A H3N2 fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Un millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de gripe. Virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Una de las pandemias más graves y recientes vivida por la generación actual es ocasionada por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocida como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues deja al organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen a priori menos contagioso que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial de su forma de contagio posibilitó que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Pandemia de influenza. Gripe AH1N1 2009-2010. La enfermedad causada por esta nueva cepa tuvo una baja mortalidad comparada con otras, aunque se distribuyó ampliamente por el mundo, contagiando entre el 11 y 21% de la población mundial, dejando tras de sí entre 150.000 y 575.000 víctimas virales. Una vez más, la humanidad se encuentra luchando contra una pandemia. Es por esto que la DEGIRE ha convocado a los estudiantes del sistema incorporado a homenajear en este día de muertos a los que pelearon en las grandes pandemias de la humanidad, a través de una ilustración o escultura manteniendo vivas nuestras tradiciones a distancia. Sí, somos UNAM. Unias H миллиas. Seguiremos en el centro. Unias H gr Hej Harim. Pintura epiválida. Pintura epiválida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.